Música Ena kuyange nisanyye, mele visimu yange nisanyye Tenebu za tinakola ngasikilaba Mkati watu za tayombie, tina kukumie, unangachi Zeye waleka mbono kubea, tebe sivikola Nebele lawekawake, wemba sikoze nisirika Mkati watu za tayombie, mele visimu yange 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 A ver no go, oku kum waga A ver no go, oku kuchokero A ver no go, oku kuyen A ver no go, koyen ake A ver no go, koyen tétala A ver no go, pa kuchokera A ver no go Mude queo A ver no go, oku karinga matama Balibesa mulikadu Yeyeli lo murunja muwarana Na yamba tena nyuma muwarana Newebu za cho wapora Nga chochiraba Mukati watu, mamu saje watu Nebiku sobera Nezebe muklame ko, nurala nyibakura A te hueva kio A ver no go, yebakura no kurana A ver no go, kualana A ver no go, na kufitina A ver no go, a ver masaka A ver no go, de embalala A ver no go, masini A ver no go, guanomo kampara A ver no go, neem bulandas A ver no go, nabo balinen no go A ver no go, muamerika A ver no go, nugu A ver no go, en kenya A ver no go, balinen no go A ver no go, nero anja A ver no go, balinen no go A ver no go, a tu ko yebak A ver no go, muchiko mié A ver no go, si te canso A ver no go, murinen no go A ver no go, a tu ko yebakura no go A ver no go, a tu ko yebakura no go A ver no go, su ko yebakura no go A ver no go Gracias por ver el video.